El diputado Ricardo Gallardo Cardona aseveró que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se están llevando obras en la cabecera municipal, esto para que no haya ninguna calle en malas condiciones. Ahorita es lo que estamos haciendo, prácticamente una cabecera municipal nueva, eso es lo que se pretende, no va a haber ni una calle en malas condiciones. Pese a ello, se puede observar que la calle Julián de los Reyes, esquina con Fausto Nieto, las obras no han llegado, está llena de baches y hundimientos, lo que la hace difícil de transitar, tanto para los automóviles como para los habitantes. Uno de los vecinos de la calle dijo que tiene que recorrerla todos los días, por lo que en su situación es muy difícil transitarla. Otra de las afectadas aseguró que solo han arreglado la mitad de la calle, dejando la otra mitad en el olvido. Solamente algunos vecinos rellenan la calle con escombro y cuando llueve se lleva toda la tierra. Sí, luego cuando llueve, no hombre, no me sabía de ver, bastante, sí, se nos llega hasta la banqueta, ¿verdad? Y luego allí y acá de este lado en la torre también, ya le digo con puro desperdicio de barras que nos vienen a hacer la calidad. Aquí está uno, yo te mire cómo está que acaban de echarle allí escombros, es puro escombro, llueve y pues todo eso corre otra vez y se quedan los sollancos, pero sí. También aseguró que en la noche ya no sale, pues está oscuro y en días de lluvia la calle se inunda, complicando el acceso. No, pues ya tenemos más de 14 años, no han venido, nomás nos prometen y nos prometen y nomás no, no cumplen, ¿verdad? Esperemos que ahora sí nos hagan caso, ¿verdad? Porque pues yo soy una de ellas que mire, en la noche no puedo salir porque pues no, se me olvidan las cosas y ya no puedo salir a nada porque pues luego hay veces que también aquí la lámpara, mire, hoy ya está de día y hay veces que de noche. Una de las vecinas de igual manera expresó que solo les prometen en campaña la restauración de la calle. Siguiendo en la espera, asimismo mencionó que la mayoría de las personas que son afectadas por esta situación son adultos mayores. Desde que se iban a lanzar este Gilberto, ya di cuenta que pues las calles están muy mal y pues el señor yo, bueno yo tengo a mi señora también igual que el señor, ya di cuenta que pues batalla para caminar, ya di cuenta que la señora de aquí dijo este, que también ella pues es una señora grande, dijo usted es el camino principal y dijo, sí, sí, vamos a firmar y firmó y al momento no se hizo nada. Y pues ya ve cómo está la situación, mire el señor, en qué situación se encuentra donde no puede caminar. Además explicó que esa calle es una vía alterna que dirige a la plaza principal, que al iniciar las obras de la calle Corregidora, el tránsito comenzó a fluir por la calle Julián de los Reyes y al tener tránsito pesado, dejó en peores condiciones la vialidad. Ya di cuenta que dijeron que iban a pavimentar, bueno, trajeron los camionetas y nomás fue para sacar todo lo normal y echaron chapapote. Y este, ¿cómo se llama? Arena como colorada. Y eso fue un batidero. Ya di cuenta que las cantarías todas se taparon porque di cuenta que todo se fue para Palocho. Y por eso, pero digo, pues sí está muy mala esa condición porque es la avenida más cerca del jardín. No, pues aquí tiene tiempo que nomás las parchen y las parchen. Aquí de meter así que un arreglo bien, no. Los vecinos de la calle Julián de los Reyes hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan lo que prometieron en campaña, pues ya tienen 14 años sin que le den arreglo alguno a dicha calle. Con imágenes Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.